Esto es acroyoga, es algo que la verdad es que lo vemos y nos imaginamos como yoga acrobática. Supongo yo, hablo desde mi desconocimiento y para eso, para que me desburren un poquitito, los traje a ellos, bienvenidos, muchísimas gracias por venir acá con nosotros a hablarnos de esta... ¿Está bien dicho disciplina? Sí, bien, quiero que me cuenten... ¿Qué? Gracias, gracias por el espacio. Acuerdo una disciplina que fusiona tres disciplinas más, una es acrobacias, yoga y masaje tailandés. Hay varias escuelas y van variando, la mayoría coincide en acrobacias y el yoga. Se parte del yoga como la práctica de buscar el conocimiento o la conciencia del cuerpo de uno mismo para después pasar a conectarse con el cuerpo del otro. Y al final, esta escuela que nosotros practicamos, la que más tratamos de aprender es que es acroyoga internacional, termina con masaje tailandés para poder recomponer los cuerpos. Bien. Bueno, hay muchas cuestiones que van surgiendo después de esta pequeña descripción. Primero, el hecho de decir, bueno, lo necesario que es con el tipo de vida que uno lleva, el querer encontrarse, esa desconexión que hay de repente entre la cabeza, el alma y el cuerpo, ¿no? Lo hablamos como si fueran tres cosas distintas, pero en realidad está unido todo en un mismo cuerpo, digamos. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese encuentro, reencuentro, digámoslo así? ¿Por qué? Es como una búsqueda o es algo que en algún momento llega nada más y toma su tiempo de darse cuenta de que sucede todo en el mismo cuerpo, dentro de uno mismo. Claro. Yo siempre fui muy activo, muy deportista y era todo cuerpo, mucho cuerpo. Bien. Y ahora en este último tiempo, muy corto tiempo, empecé a agregarle lo que es mente y un poco también del alma, digamos. Que es, trabajarlo a todo junto es algo muy fuerte que expande a uno mismo a cosas que no imaginaba antes. Muy bien. Esa experiencia, vos el otro día que viniste y pobre no había luz, dijiste que era una experiencia de ida. Es así. Es una cosa de ida. Contame, ¿a qué te referías con eso? Uno se encuentra en una búsqueda constante o en un aprendizaje constante de uno mismo que todo el tiempo lo puede poner en práctica con el otro o con uno mismo en distintas situaciones diarias. Entonces, es como ir buscando este avance o este crecimiento y también por ahí se puede decir que es buscar la mejor versión de uno mismo que no siempre puede ser la mejor para el otro, pero es con la que uno se tiene que sentir bien. Y es un camino de ida porque nunca terminás de sentirte un aprendiz y te vas conociendo cada vez más. Bien. Bueno, ¿qué es, o sea, qué representa? Vamos a, quiero escucharte a vos también, Ezequiel, para que me digas qué representa para vos esto acroyoga, porque entiendo que por ahí tiene distintos significados de acuerdo al significado que uno mismo le da mientras que lo practica, ¿no? Claro, yo lo siento más como una conexión con el resto de las personas, como con una comunidad. Yo hago acrobacias aéreas hace mucho, que es una actividad muy individualista, no necesitas estar tan conectado con... Está apagado el micro. ¿Está apagado el micro? A ver. Ahí está. Bueno, como te decía, yo hago acrobacias aéreas hace siete años, pero es una actividad muy individualista. Entonces, conectarme con acroyoga me sirvió para conectarme con el resto de las personas, trabajar la escucha, la escucha con el cuerpo, la conciencia corporal. Me sirvió para eso mi acroyoga. Bueno, y están como unidos acá en Corrientes. ¿Cómo comienza acá en Corrientes esto del acroyoga? Bueno, voy a comentar un poco. Yo parto de un viaje, fui a Estados Unidos un tiempo y ahí conocí esta práctica que me permitió empezar a ver la vida de otra manera. Necesitaba, cuando llegué acá, poder compartirla y transmitirlas, también para tener con quién practicar y poder seguir avanzando en ella. Empecé con una amiga en el parque, éramos los dos y una sábana en el parque Mitre, jugando y practicando esto, hasta que pasó el tiempo, hicimos unos talleres y empezamos a darnos cuenta que necesitábamos más gente para que se pueda expandir esto y crecer más rápido. Como puede ir en la práctica avanzando y a la vez creciendo desde lo individual. Por ahí es un poco raro y el acroyoga cultiva todo el tiempo un sentimiento de comunidad, que es lo primero y lo que todo el tiempo estamos tratando de cultivarlo y empujar desde ese lado. Entonces nos empezamos a juntar en el parque Mitre muy de seguido, los lazos se fueron afianzando, surgieron muchas amistades, lazos muy fuertes que nos une a esta práctica o es la excusa en la acroyoga para que se generen estos lazos que son realmente muy fuertes. Y hoy se puede ver como una familia y nos une a la práctica, que puede ser un poco loco o sonar como un flash, pero los invito, los invito a todos a que al menos puedan ir a tomar unos mates y ver, darse la oportunidad de conectar, por lo menos desde afuera y ver lo que sucede. Y si les da un poquito de intriga, no tienen tanta vergüenza, acérquense que lo vamos a recibir. Ahí estamos viendo algunas imágenes, porque se viene un festival de acroyoga acá en Corrientes. Bueno, eso son un montón de, o sea, las famosas telas son las que se ven por ahí en los árboles y demás y vemos, yo capaz lo veía mucho en Rosario, ahora que me estoy acordando, porque yo viajaba mucho a Rosario y ahí lo veía mucho. Ahora acá en Corrientes lo empecé a ver este último tiempo, un poquito más. Y bueno, es parte de lo que vos decías, es como que se unieron dos disciplinas en una sola y bueno, crearon esto de la acroyoga, que yo insisto, me gustaría que ustedes lo demuestren, ya que estoy viendo acá que trajeron colchoneta, trajeron todo y ya se descalzaron chicos. Yo que tengo acá, intento mostrar mis zapatitos divinos, los chicos vinieron descalzos, en patas diría mi hija. O sea, yo que sufro porque le digo, patas no, patas dirían los animales, nena. Bueno, sí, cuéntenme, ¿me quieren mostrar así algún, una muestra rápida así de lo que estamos hablando? Más que nada porque la gente también, ahí está, tenemos yoga, tela, acroyoga. Estandinacro. ¿Qué sería eso? Es como, acroyoga sucede todo casi desde el piso hacia arriba y con alguien acostado y estandinacro es con una persona parada. Y desde ahí parte en todo. Ay chicos. Bueno, los quiero ver, los queremos ver. Estábamos con gente también acá en el estudio, así que... Bien. No es peligroso, ¿no? A ver, ¿esta cuál es la disciplina que estamos por ver en este momento? Acroyoga. Perfecto, ahí estamos. Muy bien. Bueno, ¿y esto tiene algún, a ver, cómo decirle, físicamente hablando, ¿hay algún impedimento para llevarlo a cabo? Impedimentos no. Todo el mundo nos pregunta si el tema del peso, el tema de edad, si son impedimentos. Y no, es ir trabajando de a poco, la conciencia corporal, la escucha. Quizás al principio, la primera clase, no salga todo, pero con un trabajo de semana a semana, día a día, se puede. ¿Cuántos días ustedes llevan para lograr esto, no? O sea, ¿cómo lo hacen? Porque yo metido así y no lo hago, chicos, o sea, yo puedo lo que quieran, pero yo eso no lo hago. Es más, mírame lo que son mis zapatos. Dejame nomás ahí. Parte un poco de esto que dice Exe, que es como la escucha y tal vez la primera clase no lo eres. Y también tiene otra magia, que por momentos y con las instrucciones necesarias y correctas, podés llegar a hacer algo que creas imposible. Probablemente, si ahora con algunas instrucciones te invitamos a hacer, podés hacer algo que crees que no puedas. No. No, porque yo ya sé cómo viene esto. En la pausa me van a pedir que haga y no, gracias. Bueno, te dejamos abierta la invitación para cuando quieras hacerlo. Y también parte de esto que dice Exe, que es muy importante, que es la escucha y el conocimiento del cuerpo de uno mismo. Puede pasar que en tu primera clase no hagas tanto, pero sí se te abre una puerta nueva que es como escucharte. En el caso de Exe, por ejemplo, el primer día que llegó estábamos haciendo doble altura, que es esto que preguntaba recién que es standing acro, que es algo que lleva mucho tiempo. Pero él tiene seis años de experiencia previa en acrobacias aéreas que le da una conciencia corporal y ya llega con eso a la práctica. Todo depende de la conciencia que tenga cada uno con su cuerpo y se lo invita todo el tiempo a superarse desde donde pueda esa persona. Bueno, y esta parte también, esta invitación que venimos a hacerle en este momento, el festival que se va a llevar a cabo este fin de semana en el Faro, en el Faro de Corrientes, ¿es? No, no, es en el Club de Regatas. Ah, no, en el Faro es lo que ustedes hacen, las prácticas ahí, perdón. Disculpen, disculpen, fue mala mía. Es el domingo 10 de noviembre. Sí. Van a haber clases, como habías visto, de standing acro, lirical hip hop, acro yoga, tela. Va a empezar a las 10 de la mañana, va a terminar aproximadamente a las 6 y media de la tarde. Van a haber profes muy grosos, profes que vienen de Buenos Aires, un profe de tela que se formó en Río de Janeiro, la otra profe de tela se formó en Santiago del Estero. Una de las chicas que imparte lirical hip hop, hace poco estuvo formándose en Nueva York, así va a estar muy buena, hay mucho conocimiento, mucha buena gente. Les invito a todas a sumarse. Bien, ¿este festival tiene algún costo a la entrada? Ok, el festival a la entrada sale 600 pesos individual, pero si haces equipos de A4, sale 500. Para conseguir las entradas ubicadas en Instagram, acro, yo voy a punto corriente, o si no, el 3, 7, 9, 5, 35, 80, 77. Perfecto. Bueno, la verdad es que es una disciplina que, bueno, me da intriga, chicos, pero sí. Yo los invito también porque la verdad es que yo la sigo mucho a Romy y veo las cosas increíbles que hace y cómo también su vida, porque no es solamente en la práctica, esto también da un vuelco en una vida, en un estilo de vida, ¿no? Es como te decía recién, te invita a... Me encanta porque él te manda a vos que hables, ¿eh? Sí, sí. Ya venimos con un par de programas de radio y lo hace, sí. Lo hacemos, muy bien. Te invita a todo el tiempo poder lo que vas creciendo dentro de la práctica, aplicarlo en tu vida diaria y es lo grande o lo más poderoso que yo me llevo de la práctica. Porque más allá de que dentro de ella hay una comunidad muy grande acá en Corrientes que está creciendo, en el país es una comunidad más grande y en el resto del mundo, es inmensa, todos te abren las puertas. Pero por fuera de eso te queda algo que es aplicar a tu día a día. Claro. Y sobre todo la disciplina, ¿no? Porque tenés que tener disciplina. ¿Cuántas veces a la semana se juntan? No tenemos un número fijo, pero si es por nosotros, es la... De siete días, siete días nos juntamos. Ay, chicos, no. Qué estrés. Bueno, la verdad es que independientemente de todo eso, lo lindo de todo esto es que el crear nuevas cosas, el poder traer y que la gente lo pueda observar. Así que la verdad es que yo los invito, los invito a que lo sigan a los chicos, que se animan, que por lo menos no vayan a practicarlo, pero que sí se acerquen para conocer, que seguramente no se van a arrepentir. Y bueno, como ellos dicen, vengan a probar ese camino de ida que está bueno, bastante peligroso nomás. Pero bueno, imagínate que todo camino que sea de ida nomás es todo un tema. Así que bueno, la verdad es que los felicito porque es una disciplina muy linda. Y bueno, una vez más los invito a todos ustedes a que los sigan por Instagram. Repetimos. Acroyoga.corrientes. Arroba Acroyoga.corrientes. O si no, por vía teléfono. Sí, al 3795-358077. Ahí está. Muy bien. Chicos, muchísimas gracias por venir. Y bueno, cuando quieran son bienvenidos. Gracias a vos por el espacio. Gracias por el espacio, de verdad. Muy bien, Mabel. Nosotros nos vamos y enseguida volvemos con más María de Lira Televisión. Un montón, porque yo me voy.